Almas, maestras, aprendizajes. A veces nuestros grandes maestros que tenemos en la vida son las personas que se acercan para enseñarnos sobre el amor. Y quizás nos decepcionan, quizás nos lastiman. Nuestros grandes amores, nuestras almas gemelas o almas kármicas, o nuestros grandes maestros, como les digo yo, ¿no? Porque si alguien ha llegado a tu vida y tú has conocido el amor a través de esa persona y han vivido una hermosa relación, y luego terminó esa relación, luego termina, y la persona te causa una profunda desilusión, te causa un profundo dolor que se traduce en sufrimiento mental, emocional. Y, por supuesto, se ve afectada tu energía también. Eso ocurre como parte de un proceso de aprendizaje. ¿Y qué cosa yo podría aprender, Rodrigo, a través del dolor, como explica usted? El perdón, por ejemplo. Sobre el poder que tiene el ego sobre nosotros, los seres humanos. Porque a veces solemos decir, el amor tiene un contrario que es el odio. No, el amor tiene un contrario que es el ego. Y el ego es muy fuerte, muy potente en los seres humanos. Entonces, la desilusión, la herida espiritual, te lleva a profundizar en el amor, en el perdón. Hacer aprendizajes interiores que, si todo hubiera salido bien en la vida, todo en la vida sería como tú deseas. Y especialmente si tú tienes mucho deseo del ego, en esa situación no aprenderías nada. Porque las personas seríamos como niños de cinco años que el universo nos da todo lo que pedimos a través de los deseos del ego. Y cuanto más se alimenta a tu ego, los deseos son más caprichosos y menos sabios. Cuando viene la desilusión o una herida espiritual, por un abandono, por un rechazo, una desilusión, no solo por amor, sino por cualquier otra situación difícil y dolorosa de la vida, esa desilusión nos lleva a preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene todo esto que me pasó, qué tengo que aprender, por qué me pasó todo esto, qué tengo que aprender, por qué me ha pasado la misma situación de desilusión varias veces en la vida. Porque hay aprendizajes, al menos esa es mi opinión, hay aprendizajes que hay que hacer que uno no puede captar a veces, entonces el universo siempre vuelve a configurarte la misma situación de manera cíclica a ver si tú captas el aprendizaje. Esta es mi opinión, cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Cuando estamos unidos en el dolor porque alguien que amamos nos abandonó, no podemos entender qué sentido pudo haber tenido todo lo que experimentamos con esa persona si amamos por primera vez, supongamos un ejemplo, y sin embargo esa persona va a mostrar nuestra vida y qué sentido tiene, qué cosa tú puedes aprender de eso que te acaba de pasar, de eso que te pasó, de eso que te está pasando. Nuestros grandes maestros a veces son los seres humanos que vienen a la vida, pasan por nuestra vida y nos causan un gran dolor. Si tú miras para atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que muchas cosas dolorosas que has pasado, muchas cosas que tú puedes catalogar como malas, han traído un fuerte aprendizaje, porque se aprende mucho más profundamente del dolor que si todo funciona en el universo según tu deseo o los deseos del ego. Ahí, si todo sale como uno desea, según el ego de uno, uno sería un niño de cinco años que no maduraría, maduraría nunca. Siempre seguiría siendo niño o niña. Y no se puede vivir como niño y hacer aprendizajes o vivir en un mundo así como el que vivimos, que es un mundo difícil, donde van a pasar cosas lindas, cosas feas, cosas agradables, desagradables. Pero de todo hay que hacer un aprendizaje. En el medio del dolor tú no vas a poder captar que tal persona te vino a enseñar sobre el amor, los dos se amaron y la persona te desilusiona y la misión kármica de esa persona quizá era lastimarte y seguir su camino. ¿Eso es personal, Rodrigo? No, no es personal. Sino que cada uno está en su propio proceso vibratorio y tú conectaste con esa, supongamos alma gemela o alma kármica. Algunos hacen diferencia entre lo que es una relación kármica y un alma gemela. Energéticamente tú atraíste, atrajiste, perdón, a esa persona y esa persona se vino atraída por ti. Hay cuestiones energéticas. Cada uno tiene su propia vibración y eso atrae un segmento de personas que vibran en ese mismo nivel, en esa misma frecuencia. La vibración determina los aprendizajes que tenemos que hacer. Tu vibración tiene un determinado, una determinada luz o nivel de conciencia que atrae a otra persona que tiene que hacer aprendizajes parecidos a los tuyos porque es el complemento para tu aprendizaje. Lo que pasa es que el ego nos lleva a construir inmediatamente la historia de somos almas gemelas, vamos a estar toda la vida juntos y puede que eso suceda si la relación va evolucionando, pero también puede, puede que esa persona te deje de amar tomando esa desilusión o tú dejes de amar a la persona y le causas dolor pero si dos personas están sincronizando energéticamente ¿por qué habría de pasar esto? Porque justamente es parte del nivel de conciencia, hay personas que aman pero tienen muchas carencias y buscan personas complementarias o conectan energéticamente con personas complementarias. Yo explica, intentando explicar de una manera muy sencilla y esas personas complementarias también tienen aprendizaje por hacer y para que haya posibilidad o sea más propicio el hacer el aprendizaje suceden cosas malas, rupturas, problemas de comunicación, cortocircuitos, se deja de amar, entra en crisis la pareja. Entonces ahí se desarrolla el mecanismo a partir de la desilusión de ver qué aprendizaje tú puedes captar o puedes hacer. Por supuesto en el primer momento del dolor es muy difícil captar el aprendizaje. ¿Para qué llegó esta persona a mi vida? Si me dijo que me amaba y después me dejó. Me destruyó, Rodrigo. Bueno, el perdón, el poder de tu ego que si las cosas en el mundo no son como tú quieres nada tiene sentido, no vale la pena vivir e intentas dominar y controlar todo según el deseo de tu ego en vez de aprender a fluir. ¿No será que tienes que aprender a fluir? ¿No será que tienes que aprender a desaferrarte de alguien que ya no te ama? ¿No será que tienes que aprender del perdón? ¿No será que tienes que aprender a purificar tu mente? Porque hay mucho pensamiento tóxico y mucho pensamiento de venganza, de odio hacia ti mismo, hacia el universo. Y en este nivel vibratorio probablemente si no sanas, si no haces los aprendizajes energéticamente vas a atraer a otra persona también que va a ser complementaria a tu proceso de aprendizaje que va a vibrar por donde estás vibrando tú y que se seguirá el proceso, el proceso de la vida que es aprendizaje para mí. Es experiencia y aprendizaje. Entonces, no quiero ir por el lado de Alma Gemela hace mucho ni relaciones karmáticas, todas relaciones es karmáticas en el sentido de aprendizaje y que las personas conectan por nivel vibratorio. Y cada nivel vibratorio tiene determinadas cosas por determinadas carencias, cuestiones por aprender, por sanar y a medida que uno va evolucionando va generando mejor karma en el sentido de que conecta con niveles de conciencia o vibratorios más altos. son todas palabras que pertenecen un poco a la dualidad de la mente humana y un poco al ego también, están contenidas también dentro del ego. Entonces, es muy difícil explicarlo y yo lo explico según mi manera de ver las cosas. Cada uno sacará sus propias conclusiones. por supuesto que entre dos personas hay amor, se encuentran en la vida, hay amor, hay un mismo nivel de conciencia o de vibración o tal persona que llega a tu vida explicado de otra manera puede ser la persona que te traiga la sanación, que te facilite los procesos de sanación, como pasó conmigo en mi última relación. eso no significa que tenga que haber una ruptura para hacer el aprendizaje del perdón. No, la relación puede evolucionar pero ¿cómo uno trabaja en la relación día a día para que las cosas evolucionen? Es lo que yo también le pregunto a la gente porque a veces hay mucha inercia, mucho no hacer nada, mucho decir bueno, amo a esta persona pero todo está jodido, ¿ok? Y no sé qué hacer o no hago nada o sigo así o con el tiempo se va a arreglar. Y esas relaciones en vez de ir facilitándose entre los dos los procesos de sanación, ir amándose se va diluyendo esa relación. Si había tanto amor ¿por qué hoy no hay tanto amor, Rodrigo? Porque ninguno de los dos o uno de los dos no supo cómo trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con la sanación, con la evolución, con el perdón, con los aprendizajes, con una buena comunicación con la pareja. ¿Por qué? Porque no pudieron probablemente tiene que ver con el nivel de vibratorio de uno porque a uno le falta hacer aprendizaje. Porque es como todos, el Rodrigo que habla hoy acá en el 2020 no es el mismo del año 2000 de 20 años atrás. O sea, hubo un proceso de 20 años de evolución. Entonces, yo estas cosas probablemente en el año 2000 no las hubiera podido captar. y seguramente dentro de 20 años voy a decir determinadas cosas que hoy me cuesta captar también entender. Pero tiene que ver con un proceso evolutivo. Si una persona no aporta más a tu proceso evolutivo y tú no le aportas más a tu proceso evolutivo, se rompe. Al menos para mí. O sea, genera una inercia que termina con una ruptura. Ahora, los conceptos de almas gemelas, relaciones kármicas, flamas gemelas o llamas gemelas, para mí son todo producto del ego. Es una forma de llamarle a las conexiones energéticas entre las personas. Pero son definiciones o categorías del ego. Nosotros tenemos un ego y bueno, a partir de nuestro ego a veces queremos construir que nosotros vivimos una relación única y que en el mundo no se vive otra. Igual como que son pocos los que viven una relación con su alma gemela, con su flama gemela, la encontramos, es solo una para mí. En mi experiencia uno puede conectar y amar en realidad y hay para mí personas o seres que vibran en el mismo nivel vibratorio por miles, no solo una. Pero bueno, nuestro ego nos hace buscarlo lo más sutil, o sea, lo más o el ego sutilmente se disfraza y nos hace ver que nuestra historia es excepcional, que no hay ninguna otra igual. Y en realidad todas las historias son excepcionales, pero construimos que el universo nos envió a tal persona para esto, para lo otro, con tal sentido y que somos almas gemelas y que nos entendimos desde el primer momento y a veces simplemente las cosas son mucho más fáciles, sin tanto ego. Tu nivel de conciencia o de vibración atrajo a determinada persona, esa persona justo cruzó, te observó y prestó atención y conectó con ese nivel vibratorio y las cosas se dieron y después nosotros lo enriquecemos con eso, un alma gemela que justo está destinada para mí y para nadie más. Eso es el ego nada más. Yo cuando conocí a mi mujer estuve a punto de no ir a conocerla. Si yo no la hubiera conocido, por más que haya conexión vibratoria o seamos almas gemelas o relaciones gramáticas, no se hubiera dado. ¿Por qué? Porque uno tiene que ayudar, tiene que propiciar, tiene que hacer y así como tuviste una oportunidad con una persona y tenés o tuviste una hermosa relación de amor, quizás cerraste la puerta a otras hermosas relaciones con otras almas gemelas o relaciones gramáticas, como usted quiera decirle. Si usted diferencia una palabra de la otra, bueno, diferencielo. Yo creo que son construcciones del ego, son categorías, es como cuando nosotros queremos explicar todo esto utilizamos palabras y muchas de esas palabras son de la mente dual. Cuando hablamos del amor decimos el amor, pero el amor es algo mucho más profundo que no puede ser abarcado por palabras y las palabras se quedan cortas, las palabras terminan siendo pobres, pero bueno, para hablar necesitamos poner palabras para poder entendernos. Entonces tú cierras una puerta a una persona y sigues tu vida como si nada, pero quizás esa persona es tu alma gemela. Y mi alma gemela vino para mí ¿cómo no va a estar conmigo? Porque usted no se permitió conocerla. Y de pronto así te permitiste conocer otro y decís esta es mi alma gemela es solo para mí, ese es el ego. Mucho ego hay en las personas. Mucho ego, demasiado ego tenemos las personas. Entonces nos creemos excepcionales, construimos la historia de una manera excepcional, pero simplemente cerraste una puerta a otra relación y abriste una puerta a esta y conectaste conecta y con la otra no, sino estarías con la otra o con el otro y diciendo esta es mi alma gemela. A veces hay personas que le cierran la puerta a un amor profundo, verdadero y le abren la puerta a un amor tóxico y dicen este amor tóxico es mi alma gemela, es mi alma karmática, es mi alma maestra, hay un montón de tonterías más. claro, es tu alma maestra, es tu alma karmática, pero te va a joder la vida para hacer un aprendizaje y por qué me va a joder la vida sin mi alma gemela. El ego, el ego no nos permite ver a veces. No sé, esa es mi opinión. Gracias.